Ellos viven en otra realidad que no es la realidad mayoritaria de lo que está sucediendo en el país Yo no soy nefasta, ni mamona, ni mucho menos fresa, yo soy una princesa Son los nuevos fresas, los neo-juniors, neo-yuppies, los conocidos coloquialmente como los hijos de papi ¿Tendría que tener dinero para ser su amigo? Pues sí, para poder salir, disfrutar, ¿sabes? Hablan sobre los llamados mis reyes Hola, mi nombre es Fer, tengo 18 años, me gusta vivir la vida siempre al mil Salir con mis amigas y ir de compras y soy una chica fresa Amigos, amigos, amigos Amigos Espero se la estén pasando a Perrufa, Chido Juan, Chicles Bomba, Chihuahua De la mejor forma que se la puedan pasar Yo sé que a ustedes les encantan los estilos de vida Es por eso que hemos tenido el privilegio de conocer a diferentes tribus urbanas Y también a diferentes estilos de vida Ustedes saben que hemos grabado a los hombres chaca, a los hombres punk, a los hombres rata, a los hombres zombie Y por último, a las mujeres huachiturras, a las niñas chacas Y ustedes ya lo vieron en el título Ahora toca niñas fresas de México Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué son las niñas fresas? La palabra niña fresa es un término social usado normalmente en México y en Latinoamérica Y esta connotación quiere decir que es una mujer normalmente joven Pero es de una familia atinerada O sea que tiene mucho dinero Es pudiente, amigos Este estilo de vida está muy chistoso Bueno, de mi parte de vista Porque tiene varios códigos de vestimenta y de forma de hablar Ya que su círculo de amigos tiende a ser muy exclusivos Hoy vamos a sacarnos de dudas, amigos Hoy conoceremos este estilo de vida Para esto hemos viajado desde la Ciudad de México hasta Querétaro Mejor conocido como Querétaro Es más, nos hemos vestido conforme a la ocasión Tenemos una camisa Es más, nos vamos a desabrochar un botón Para personificarnos un poquito más, amigos No somos unos wannabes de nada Solamente para darle un poquito de ambiente al video Chequen Venimos con una camisa, un pantalón de vestir Y unos zapatitos blancos Como si fuera a desfilar Entonces, para esto nos va a ayudar un amigo que ustedes ya conocen Aquí tenemos a Chau y a Rafita ¿Cómo estás, mi Chau? Súper bien, papá Aquí a todo Dark y a Rock Disfrutando un poco aquí de unos drinks Con el solecito de Laguito y a gusto Al que no lo recuerde Ellos han salido en los videos como los hombres, mi rey Y hoy tenemos la oportunidad de conocer a las mujeres fresas, ¿cierto? Así es Son nuestras primas Fer y Rebe Bueno Yulay, te quiero presentar ahora sí que a mis primas Primero que nada, tenemos aquí a Fer Ella ahora sí que es mi prima menor Es mi amiga, mi confidente A ella le cuento todos mis secretos Y nos vamos de fiesta Yo no soy nefasta, ni mamona Ni mucho menos presa Yo soy una princesa Por acá está Rebe Ella es diseñadora Ella es más tranquila, no sale tanto Pero igual la paso muy bien con ella Me gusta bailar Me gusta salir Pero lo que más me gusta Es en bienes raíces y vertigo Y aquí está la reina La reina de la casa La consen de mi papá Isa, mi hermana Hola, soy Isa Y esto es lo que gané Por ser una niña buena Y sacar buenas calificaciones Miren, esta camioneta Lamborghini Urus Tan solo vale 8 millones Y lo más impresionante de todo esto Que esta camioneta Pertenece a una niña de 12 años Oye mi Fer A ver En sí, ¿qué es una niña fresa? ¿Qué es con tus propias palabras? Pues nos catalogan mucho Como niñas mamonas Como, pues no sé, nefastas Y pues nada que ver O sea, yo la verdad Trato súper bien a las personas Y pues tengo asociaciones para ayudar Y tal onda Pero pues la neta Es que me gusta cuidarme Me gusta ir al gym Comer bien Y pues verme siempre Pues la verdad presentable ¿Sabes? Oye mi Rebe ¿Y cómo yo puedo ser parte De tu círculo social? O sea, tu amigo Tu compi Bueno, para empezar A ver Ok, ok, ok O sea Es que hay clases, ¿sabes? Y bueno Si tú quieres ser mi amigo Así de que close, close friends Primero Tienes que tener así un estilazo O sea, neta ¿Sabes? Hablar bien Comer bien Salir a los mejores antros Me encanta salir de fiesta Pero tienes que ser O sea, neta Así guau ¿Tendría que tener dinero Para ser su amigo? Pues a lo mejor un poco No tanto Porque hay que ser Un inglés en esta vida Ok, ok Estar súper claros Estar súper cómodas Algún accesorio Lentecitos Collarcitos ¿Sabes? En alguna parte de nuestra vida Tuvimos cierta atracción Por las niñas fresas Yo creo que era hasta como un Era como un reto Yo creo que te quedan muchos Pretendientes Mi Ferra Pues algo O sea, la verdad es que sí Pero pues Tener pretendientes Hacerles caso Pues ya es Mucho rollo, ¿no? O mucha diferencia Más bien Y es aquí donde pregunto yo ¿Cómo es que te gustan Los hombres? ¿Cómo es que tu hombre ideal? Pues principalmente La verdad es que Me gustan los niños bien Y pues niños que Vean que tienen ganas De vivir, ¿sabes? O sea, de prosigir Y de seguir adelante Y obviamente Tienen que verse bien Vestir bien Y pues saber Como combinar y todo, ¿no? Yo creo que lo principal Para mí es que tengan seguridad Y porte, ¿sabes? Porque pues Una persona con seguridad Llega y pone Entonces eso Pues está muy cool Y pues que vuelan rico Y que sepan combinar Pues o sea Porque yo no quiero ir De una fiesta O algo súper formal Y que lleve zapatos Del dragón Pues ya vieron, amigos Si ustedes quieren Conquistar a una niña fresa Deben de seguir Estos pasos de Fer ¿O no, Fer? Sí ¿Cualquier niña fresa ¿Quieres que caiga Con ese hombre ideal? Pues siento que Hasta es en general, ¿sabes? O sea Aunque no seas niña fresa Creo que tiene mucho Que ver la educación Y todo eso Entonces pues yo digo Que sí Y en los ratos libres ¿Qué es lo que sueles hacer? O cuando es un fin de semana Pues a mí en lo personal Me gusta mucho leer Entonces pues leo mucho Me gusta ver series Me gusta hablar con mis amigos Escuchar música Hacer ejercicio Es súper importante Y los fines de semana Pues a mí antes O sea La verdad me gusta mucho ir al antro Pues estar con mis amigos Y así Pero pues por la situación Ahorita pues no se puede Entonces Pues solamente voy a mis amigos Planes súper tranquis Y cosas así Oye 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 Y cuando vas al antro ¿Tú perreas hasta el suelo? Hasta con las pestañas ¿Cómo crees que me vas a preguntar? No Pues sí No No lo haces ¿Qué? A mi mamita la molesté ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Eso te cancela! ¿No perreas? Este... Pues es que no ¿No? Pues no sé O sea Nunca he perdido la clase Entonces Bailo Con mis amigos Me gusta estar Pero pues perrear así Muy 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 cañón Como dices tú Pues no La verdad no ¿No te pones atrás de un chico Y le empiezas a bailar? No Eso no No La verdad no O sea No me gusta Y de hecho lo veo Y es como Pues aquí Se sigue riendo Mira Reve se sigue riendo Reve se sigue riendo Y tú dirías que Una niña fresa Bien hecha y derecha Perrea o no? Pues es que O sea Yo creo que no Depende de cada quien Pero pues en lo personal Yo digo que no O sea Nunca he visto a ninguna De mis amigas Perreando así Hasta el piso Súper Oye Reve ¿Tú perreas? No Claro que no Esas cosas no aplican ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál es el por qué? ¿Por qué no te gusta? ¿O crees que es muy ofensivo? Pues claro O sea ¿Cómo te vas a parar Ahí en frente de un niño Hasta abajo? ¿Estás de acuerdo? Eso no va Con las niñas bien O sea No Cero que ver Ustedes no comen Dorilocos O charlas preparados ¿Qué son los Dorilocos? ¿Dorilocos? Es que no sé ¿Qué son los Dorilocos? ¿En serio? Son Doritos con cueritos Pues mira No sé bien qué son Pero no suena rico Así que pues no Antes de cerrar este tema A ver Yo creo que todos queremos saber ¿Alguna vez A tu taco Le has echado pápalos? No Si pregunté Que eran los Dorilocos Obviamente no sé Que son pápalos Entonces ¿Qué tiendes a comer? Pues no sé O sea En lo personal Siento que tengo Una dieta bastante balanceada Me gusta comer ¿Por qué te sigues riendo Rebeca? Yo no me estoy riendo Se sigue riendo Por los pápalos Y por los Dorilocos Como yo no veo Pero a veces saben muy ricos Te los recomiendo Es más Ahorita si podemos Te invito a unos Dorilocos ¿Jalas o qué? Sí, perfecto Obvio Y conforme a la vestimenta ¿Cómo una mujer Debe de vestir Para ser parte Del mismo grupo? O sea Amigui Bueno Para empezar Depende de la ocasión Claramente O sea No te vas a ir a la playa A vestir con jeans ¿Estás de acuerdo? O sea No aplica Pero Por ejemplo Si te vas a ir al antro Pues te pones un vestidito bien No vas a ir en pants Claramente Entonces Obviamente hay que ser prudente Dependiendo de la ocasión Y esto no tiene nada que ver Con las clases sociales O ser naco Es solamente Ser prudente Oye Mifer ¿Y tú cómo obtienes los ingresos? Ciertamente se dice Que te los da tu papá Te los da algún familiar ¿Qué tan cierto es? Pues obviamente Mi papi me ayuda muchísimo ¿Sabes? O sea Me ayuda con lo básico Pero yo en lo personal No quiero ser una persona mantenida Se podría decir Entonces pues Yo ahorita estoy Empezando a trabajar En la empresa de mi daddy Y pues intento Tener como Mis propios ingresos Para yo tener Y generar mi propio dinero Entonces Pues es un poco cierto Porque obviamente Hay presas Que si son súper Hijos de papi Pero pues yo no Oye me platicabas Que lees libros En tus ratos libres ¿Le podrías recomendar un libro? Pues a mi en lo personal Me gusta mucho Uno que se llama Comer, rezar y amar Se los recomiendo Yo creo que todos queremos saber ¿Cuál es el día a día De una niña fresa? ¿Nos harías el honor? Mi Rebe Claro que sí Bueno para empezar Todos los días en la mañana Me despierto Y hay que tomarse Una agüita con limón Una agüita con limón Obvio Para purificar todo Y empezar súper bien el día El detox Y bueno Después me pongo A hacer ejercicio Mi rutina de ejercicio Es basic Y bueno ya después Para empezar súper bien el día Me encanta escuchar flamenco Porque yo bailo flamenco Entonces pues nada mejor Que poner mi musiquita Y bueno ya después Para empezar bien Me meto a clases Y pues a trabajar La neta es que obviamente Mi papá me ayuda Me ayuda en lo que puede Pero creo que hay que ser Un poco conscientes Y pues trabajar No tiene nada de malo Entonces mi papi Me puede ayudar un poco Está excelente Pero también Pues hay que hacer uno Su parte ¿Qué música te gusta escuchar? Pues yo la verdad Siento que tengo gustos Muy variados O sea me gusta de todo tipo En música O sea obviamente No como las nakas Y canciones medio raras ¿No? Pero pues tanto reggaetón Como hasta banda De todo tipo Los corridos Por ejemplo Bazuca en la nuca ¿Lo has escuchado? Eh no O sea tengo ¿Qué estás riendo? ¿Qué estás riendo Rebe? Esto de verdad La bazuca en la nuca Eh no la conozco la verdad Pero pues tengo dos que tres amigas Medio buchonas Que sí se ponen sus corridos Y los soporto No me encantan Pero pues los soporto ¿Sabes? ¿Cuál es la música que tú prefieres en sí? Pues es que no sé O sea la verdad el pop El pop en inglés De vez en cuando Reggaetón Y ya Y ya Dirías que es común Sí O sea la verdad Gustos muy variados Miren les tengo algo preparado Bien perra Este Traigo a un amigo Traigo a mi primo Que él sabe bailar muy bien las cumbias ¿Qué tan buenas se consideran para bailar? Pues no sé O sea yo la verdad no No soy muy buena Pero le echo ganas A ver mi comandante ¿Estás listo? A ver aquí está mi comandante ¿Cómo ves mi comandante? ¿Crees que sepan acá bailar? Yo soy como el comandante Camanei Más cochicle bailo tango Turu Turu Va entonces mi comandante ¿Estás listo mi comandante? Eso no se pregunta Yo siempre estoy listo ¿Vas a hacer una calienta? No gracias ¿No? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? ¿Estás bailando? Sí A ver Esto baila está caro No cobro la 10 Sino la 20 No me parece la cobra La cobra Échale sabor Gaita colombiana Dice Piz Pedro Perea La cumpi ¿Cómo dices? Allá Tú experto en la cumpi ¿A qué calificación le das? Yo no doy ninguna calificación Yo siempre digo que entre más corriente Más ambiente Así que ya no trae nada ¿Por qué hablan cantadito Como si tuviera una papa en la boca? Pues a ver La neta Es que tenemos que tener estilo para todo O sea Hay que tener la diferencia Y obvio O sea yo siento que es más que nada por costumbre ¿Sabes? O sea Pues yo crecí escuchando a toda mi familia Y así hablando como Pues cantadito Entonces pues ya me pego Y mis amigas igual hablan igual Entonces como ¿Cómo quieres que se me quite? Y pues la neta es que a lo mejor ni nos damos cuenta ¿Sabes? O sea mucha gente nos dice que cantamos Y que tenemos la papa en la boca Pero cero O sea Hay que ubicarnos también Y cuando van a un antro ¿Qué es lo que suelen tomar? ¿Miches? No ¿Una michelada? No La verdad no Pues shots Vodka Obviamente botellas Pues al centro lo sabes ¿No te gustaría este Un tamarindo ahí en tu No creo No creo Ni siquiera se me antoja No lo he probado Pero no gracias Oye mi Fer Me cuentas que tú Sabes improvisar Sabes rapear Sí obvio O sea bueno Un poquito Bueno aquí tenemos también a Rafita Rafita Tú dices que también sabes improvisar Claro que sí Claro que sí Pura calidad A ver entírale una a tu prima Ser bueno Quieren que le tire a mi prima Pero el primero fui yo Al subirme en la tarima Al salir en el video de los mis reyes Yo la invité Así que no se hagan güeyes Bueno Eso está muy bien Podemos ser familia Pero no al mismo nivel ¿Cómo ves mi Rafa? Pues para que veas que el talento es de familia La verdad es que la tengo bien entrenada Mejor cállate No me digas nada Muchos de ustedes pensarían Que ser una niña fresa Es sinónimo de ser mamona De ser empadosa De ser sangrona Inclusive hasta ser excluyente Hoy tuvimos la oportunidad de conocer este estilo de vida Pero lo más importante es saber Qué piensan ustedes Yo sé que vivimos en condiciones diferentes Pero lo más importante es saber su opinión amigos Oigan ¿Ustedes les gustaría enfrentarse a un duelo duelo A un roast Frente a las guachiturras A las mujeres chacas? Pues me da miedo Pero fuiste tal vez Sí La neta A lo mejor O sea A ver Todos somos seres humanos Entonces ¿Sabes? O sea No hay distinción Pero Pues claramente Somos niñas bien Pero no tiene nada que ver ¿Cuántos likes? Vamos a dejarlo en likes ¿Les parece? ¿Cuántos likes? Y armamos Niñas fresas Versus Niñas chacas Pues a ver Ustedes digan Que saquen números 150 mil likes Está bueno el reto Entonces dejen aquí su like amigos Comenten Que les pareció este estilo de vida Y ponganmelo también en los comentarios ¿Qué otro estilo de vida quieren que documentemos? Ya sabes que yo soy Olay Ella es Rebe Ella es Fer Él es Rafita Y estos fueron Los Niños Héroes ¡Suscríbete al canal!